Dios les bendiga a todos, esto es su hermana en Cristo, Lissén Maldonado, con unas palabras de Minuto de Aliento. Quiero compartir con ustedes esta palabra, que todos ya lo sabemos, pero que hay que repetirla muchas veces. Cristo viene, Cristo viene, y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados, gloria a Jesús, y tenemos que ser la voz de Dios en la tierra más que nunca, tenemos que, donde quiera que estemos, predicar el Evangelio, donde quiera que estemos, hablarle de Cristo a alguien, Santo Jesús, y me vino eso a mi corazón, mientras guiaba hacia mi casa en esta noche. Vamos a predicar la palabra del Señor como Él quiere, a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a buscar la manera, así sea por testimonio, o sea, no sé, que el Señor nos dé las ideas, ¿verdad? para poder predicar su palabra así, sin miedo, sin temor a nada, y Él es un Dios creativo, que nos debe la creatividad para predicar su palabra, y a tiempo y fuera de tiempo, mi hermano, en Marco 16, 15, nos dice la palabra del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Eso no quiere decir que usted tenga que tener un título, que usted tenga que ser evangelista, pastor, misionero, ¿verdad? Los diferentes ministerios, eso no significa que usted tenga que tener un título específico para hacer esta encomienda. Esta encomienda, todo aquel que acepta a Cristo en su corazón, rápidamente, ¿verdad? Entra a lo que es esta encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Gloria a Jesús, aleluya. Y mira, si no es el mundo, es tu vecindario. Si no es tu vecindario, es tu hogar. Si no es tu hogar, es tu ciudad. Si no es tu ciudad, es tu trabajo. Gloria a Jesús, donde quiera que sea, donde quiera que estés, predicar el Evangelio a toda criatura. Dios les bendiga a todos. Y esa era la palabra, ¿verdad? Que quería compartir con ustedes en estos minutos, ¿verdad? Gloria a Jesús. ¿Quieres decir hola? En estos minutos, Gloria a Jesús, aleluya. En este programa, ¿verdad? Aquí están muy chiquitín. Pero, Gloria a Jesús, esa es la palabra que les quería compartir. Y espero, ¿verdad? En Dios, que la reciban, porque Cristo viene y no importa quién seas, no importa, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya. No tienes que tener título ninguno. Gloria a Jesús, aleluya. Cada quien que acepte, cada cual, ¿verdad? Que acepte al Señor en su corazón, ya tiene esta encomienda de predicarle a las personas, a las almas. Gloria a Jesús. Vamos a animarnos y vamos a pedirle al Señor creatividad, creatividad para que Él nos ilumine las mentes de cómo comenzar una conversación, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya. A veces hay un grupo grande y no sabemos ni cómo empezar, pero, Gloria a Jesús, aleluya. Esta tarde, ¿verdad? Perdón, perdón, ¿verdad? Que iban a cortar. Pero al venir, ¿verdad? Hacia mi trabajo, esta señora, ¿verdad? Me dice, ay, este weather está loco, ¿verdad? Este clima está loco. Entonces, este, gloria a Jesús. Y yo le digo, sí, ¿verdad? Eso es una señal. Tú sabes qué es eso, ¿verdad? Y ella me dice, ¿qué? Y yo, este, Cristo viene, ¿verdad? Este, no, no, Cristo viene. Le dije, este, Jesus is coming. Le dije en inglés. Gloria a Jesús, aleluya. Y ella dice, yeah, yeah, yeah. Yo le dije, ya mismo estamos en casa. Y ella dijo, yeah, yeah, we are. So, ¿verdad? Cosas así pequeñas que uno pueda, eh, predicarle a las personas donde quiera que estén. Vamos a pedirle al Señor esa creatividad que Él lo puede hacer y Él tiene el poder de hacerlo. So, Dios les bendiga y que tengan una linda noche y que la presencia del Señor acampe alrededor de cada uno de ustedes y los defienda. Gloria a Jesús, aleluya, ¿verdad? El ángel de Jehová, perdón, que acampe y la presencia del Señor esté sobre de ustedes. Dios les bendiga y tengan una buena noche. Amén.